En una noche llena de estrellas Cuando cantaba Javier López Grande, decía ¡Sobres, sobres! ¿Cómo dice? Ahí bailaba la nena soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la nena soledad Llego mirando todo mi power La zona no se lo deja de bailar Ya tengo que encontrar todo este power La zona no se lo deja de bailar ¡Auto Lunática! ¡Crito! ¡Leone! ¡HPL! ¡Compare Homero! ¡Pasa! ¡Jord! ¡Jaz! ¡Y la Ruta 3-10-10! La Dinastía de los Reyes Bajeratos ¡Compare Mácaros, vamos! La leyenda de Ivar, Julio de los 24 ¡Cala de Anelos de la Cron, de Pelopos! ¡Los coelchilocos! ¡Los coelchilocos! ¡Los coelchilocos! ¡Los coelchilocos! ¡Los coelchilocos! ¡Los coelchilocos! ¡Los coelchilacos! ¡Los coelchilocos! ¡Los coelchilocos! ¡Los coelchilocos! Para Pedro y Carre, pa' Mosquilla y para Roque Aunque César Calabaza, para Choco y pa' Germán Que se juntan con el Dani, que se juntan con el Luis También es con el de la Piña y también la Pantera Paso es pa' José, pa' César y también pa' Neto El Chapulini con el reto Esta es la gente chida que son de los trocolocos La 116, también para otra gente Esa es la gente que ven la Unión de Pelones Es el con Patombe y también el con Esa es el Mazada, el Ipaco y con el 10 Chuyito y Hernando, venado y compadille Para Johnny Wancher, pero para el Wipe Y para Giovanni, pa' mi compadito Vaya para allá, pa' mi compadre que es Homero Ándale señor, ándale mis pasas Y también Perú, sí que también anda bailando En la 35, Dragones y Dogger Y el que no levante la mano tiene miedo Arriba, 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 arriba Y el tío Y el tío Los conmigo y los canzones Chavo y la leyenda viva La ruta 310, sino Presente Perú, sí Llamao, llamae Llamao, llamae Llamao mi compadre En su maestro Llamao, llamao, llamao Llamao, llamao Llamao, mi comportado En su tambor Y con el hombre Presente, salud Oye Para la gente presente Esa cumbia que les traigo Esa cumbia que les canto Se la canta con papago Y la junión de melón Para la dinastía del rango Y la gente del rincón Y a pasar también panere Para refomero y marco Los calacres y los velos, presente Oye ¿Dónde está? La gente de la ruta 310 Poco Mero Eso es control Soy yo de melón De las 112 Unión de pelones Andamos controlando Toda la zona norte Los diablos de las trozos Ahí en la ruta 310 Ya no vamos en terror La gente de la ruta 310 Sonos Dockers Lagones 35 La esquina loca Cuenta Oye Cuentenme la bala 13 Manguni Comeros Cumbia Comeros De la ruta de Colombia Vaya Para la ruta Colombia Descubre desde el 24 La gallina viva La troquinosa De la sierra de los 11 Y Chavo Y el fofin De la huesilongo De los temernos De la sierra de los 11 Y Ana La sepetora Y los dragones Con su pollera, con su pollera y en la mano pa' robera El negro baila con su machete, con su navaja, su mochila y agua ardiente El negro baila con su machete, con su navaja, su mochila y agua ardiente ¿Dónde está la gente que anda bien loca, bien borracha, en la zona norte? ¡Buda! ¡De los Britney! ¡Oye, Nacero! ¡Héctor! ¡Dani y los cuates! En la 35 Colombia, familia Soto, familia Rahel. ¡Este es el pasito de la 30! ¡Saios, chicos! ¡Palmeros! ¡Jos! ¡Valeria! ¡Presente! ¡Estabo! ¡Rospecios de la Gloria! ¡Ren! ¡Digo! ¡Hueva! ¡Huechilocos! ¡Jabones! ¡Nenumbo! ¡Los hombres! ¡Jobones! ¡Hueva! ¡Jobones! ¡Hueva! ¡Jobones! 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 Gracias.